O el OVJ que tenemos aquí, que es justamente este, que es más rápido. Vamos a trabajar el OVJ en particular, pero puede ser el FBX. Le damos clic en abrir, nos va a cargar el personaje. Si todo está bien, está en posición T y no está dividido en partes, está agrupado o está en un solo polígono. En este caso, este personaje en particular está en un solo polígono, porque es muy sencillo. Este nos va a asignar aquí nuestro personaje. Si en dado caso que nuestro personaje esté chueco, por ejemplo, que esté en una posición lateral, tenemos que voltearlo a frontal. Aquí voltearlo sobre X. O igual si lo hicimos de cabeza, pues voltearlo sobre X y luego sobre Y. Dependiendo de cómo lo tengamos. O voltearlo. Entonces, ya que lo tenemos nosotros asignado, vamos a ver cuál es su mejor cara. Está súper de frente. Escogemos la que es el front. Y vamos a darle en Next. Aquí en Next nos va a decir que hagamos la marcación como el dibujito que tenemos aquí, de este modelo. Donde tenemos el chin, que es justamente donde está más o menos a la altura de la barbilla. Las muñecas. Si tenemos manos, hay en muñecas. Si se fijan, el personaje no está geométricamente perfecto. Eso lo podemos arreglar. Vamos a poner los codos. Más o menos. Ponemos las rodillas. Y ponemos la pelvis. Es más o menos por aquí. Y si se fijan, aquí tengo uno que dice Use Symmetry. Quitamos la simetría. Y entonces ya puedo corregir. Si mi personaje no está geométricamente bien, pues lo puedo corregir. Obviamente hay que hacer que no quede chueco. Que no sea cuasimodo todo chueco. Ya que lo tenemos listo, aquí en la parte de abajo tenemos Skeletal Lot. Donde dice que es un esqueleto estándar de 65 huesos. O sea que este sí tiene manos. O tenemos con algunos dedos. O solamente con dos dedos. Como si fuera pingüino. O sin dedos. En este caso mi personaje en particular no tiene dedos. Lo vemos aquí en 25. Que son los huesos que tiene. Y aquí, si se fijan, maneja la mano como si fuera un guantecito. Si yo lo pusiera con dos dedos, si se fijan en la separación. ¿Cómo me está haciendo el Rigi? ¿Cómo me haría el Rigi? Con tres dedos. Bueno, lo hacemos con dos. Lo que me hace como tipo guante. Y en este caso, que es lo que yo necesito de 25. Le ponemos next. Me va a generar un Rigi. Va a interpretar mi personaje con las características que yo le puse. Hay que tener cuidado de que no tengamos elementos fuera del grupo o elementos ahí volando dentro de nuestro modelo. Porque con nosotros hacemos la exportación. Hay una parte en tanto en Maya como en Blender que podemos decirle que primero seleccionamos nuestro modelo. Y después lo exportamos como FBX o como OBJ. Y nos exporta solamente la selección. Ahí por ahí nos dice. Entonces ahí podemos ver más o menos cómo quedó. Pues pareciera que cumple con todo. Las rodillas están un poquito raras. Pero eso es porque la malla en la parte de las rodillas. O yo puse las rodillas muy abajo. O la malla le está faltando grid. O le está sobrando grid. Habría que checar ahí nuestro modelo. En este caso creo que le está... Creo que le está faltando un H por aquí en medio. Pero bueno. Vamos a utilizarlo por el momento así. Y fíjense ya se ve ahí más o menos moviéndose. Le damos... Cuando estemos satisfechos le damos en Next. Yo tenía uno arriba anteriormente y me está preguntando si efectivamente... Bueno una vez que lo sustituya voy a perder el anterior y voy a hacer este nuevo. Y ya no voy a poder buscar el anterior. Tendría que volverlo a subir y volver a hacer todo el proceso. Le pongo aquí en Next. Y aquí en Next me va a poner pues obviamente las posiciones. En este caso yo tenía la animación. Había seleccionado una. Muy importante ya que tengamos esto. Ya con su textura y todo lo demás. Que primero busquemos la posting clásica. Y estándar lo activamos ahí. Que no es una animación solamente es una posición. Y ya que lo tengamos ahí listo. Entonces ahora si lo vamos a descargar. Para esto vamos a descargar de preferencia y con cuidado uno que se llama Collate. Que es este que aquí le damos en formato. Buscamos el que se llama Collate.de. Esto es por si acaso porque a veces llega a pasar que hay errores en la descarga. With Skin. Si es que manejamos materiales o texturas. Este y obviamente 30 fotogramas por segundo. Dependiendo de los fotogramas que estemos trabajando. 24 a 60 o a 30. En este caso 30 por default. Y una reducción uniforme. O sea que no tenga reducción. Perdón. Le damos en Download. Y me va a hacer la descarga. Ahí cuando me haga la descarga. Ahí me pone. Bueno obviamente me va a hacer la descarga. Como en este caso la colada. Me la pone como zip. Tenemos que sacar los elementos del zip. Sacarlos de la carpeta. Para ponerlos en la carpeta. Que no esté comprimida. Que no sea un zip. Que en este caso es este. Entonces este punto de A. Lo vamos a extraer. Y aquí yo les recomiendo que busquen la carpeta específica de su proyecto. Y la pongan ahí. Entonces le voy directamente a mi proyecto. Me voy a... En este caso ya está abriendo la gota. Vamos a buscar ahí directamente estos. Si fijan yo tengo aquí Gustavo. Y tengo aquí el game. Y aquí tengo todo lo que he hecho. Lo tengo aquí. Entonces si no estoy muy seguro. ¿Cuál es mi proyecto en sí que voy a trabajar? Pues me aseguro abriendo mi Unity. Y busco en la parte superior. Donde dice game.gustavo.demo. Que ese es el que vamos a trabajar. Entonces eso nada es para saber. Que efectivamente. Este vamos a abrir esta carpeta en específico. Ah, acá. Entonces game.gustavo. Y aquí podemos ver todas las carpetas que generó el Unity. Este ya es lo que está haciendo el Unity. Voy a buscar que dice assets. Escenas. Y en este caso. Y en este caso. Pues bueno. Podría yo en personaje 1. Si ya tengo la carpeta. Si no tuvieron ustedes una carpeta. Me voy a escenas. Le doy aquí en nueva carpeta. Y aquí le asigno. Este... Personajes. Y aquí dentro de personajes. Voy a hacer otra carpeta que se llame. En este caso. El nombre de mi personaje. Gustavo con Z. Ahí está. Que ese es un demo. Ahí está. Ahorita nuestra escala. Y le damos en aceptar. Automáticamente me va a generar el... La carpeta del renderizado. Digo. La creación de carpetas. En realidad ustedes la pueden hacer manual. O la pueden hacer desde Unity. O la pueden hacer desde aquí. O la cosa es que esté organizado. Una vez que ya lo tengan ustedes listo. Ahora sí procedemos a su lista de animaciones que van a hacer. O lista de animaciones que van a generar. Y ponemos aquí mi personaje va a correr. Entonces buscan correr. Lo voy a hacer con una. Busco el correr que quiero que sea. Por ejemplo este que es como Marcipo Ninja. Muy importante es que ustedes lo pongan en In Place. ¿Listo? Ahí podemos ver más o menos cómo se va a ver el correr. Pareciera que se ve bien. O bueno. Escogen el correr que más les acomode. Y que más les funcione. Y que más les guste en su personaje. ¿No? Ahí está corriendo. Y una vez que lo tengan listo. Aquí tengo las características que yo puedo trabajar. Por ejemplo. Hacerlo más... Algunos creativos de Overdrive. Puedo hacer por ejemplo el espaciado de los brazos que sea más amplio. Entonces cambia su estilo de correr. Aunque sea más corto o más pegado al cuerpo. Ahí cuando es más pegado al cuerpo. Pues a veces pasa que atraviesa sus mismos polígonos. Ahí va. Una vez que lo tenga ya listo. Muy importante. In Place. Muy, 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 muy importante. Porque no queremos que se traslade la animación. Queremos que se traslade con código. Vamos a ponerle download. Y aquí quitamos ahora el circulate. Y vamos a escoger uno que se llama FBX para Unity. Hablando específicamente de Unity. Si trabajan otras cosas. Por ejemplo en Unreal. Me parece que tiene que trabajar el binary. ¿Vale? Entonces en este caso hacemos el Unity. Con piel. Si es que queremos la piel. Si no pues en Unity lo podremos configurar. Y le ponemos download. Hacemos exactamente lo mismo. Nada más que en esta ocasión. La descarga que se acaba de hacer. No viene con en formato de zip. Viene en formato de FBX. Entonces FBSS, FBX en particular. Yo lo tengo aquí en la zona de descargas. Lo voy a copiar. Aquí incluso le puedo yo cambiar el nombre. Y le puedo poner ahí. Este, Goose. Run. Y así sucesivamente con todas las. Animaciones. Por ejemplo ahí tengo el Goose Run. Ahora voy a escoger uno que se llame Run Left. Y esas son. Bueno ahí buscamos un Run Left. Uno que sea de mi agrado. Ese parece que trae algo en la mano. O este que trae un arma en la mano. ¿No? Dependiendo como es un juego. Como viste que camina como. Ahí es coger uno más o menos acorde a sus necesidades y a su gusto de su personaje. Parece que el mío es como este. Igual le pongo yo In Place. Lo asigno un poquito a la velocidad en la que yo estaba trabajando. Porque mi gusto es un poco más pesado. En la apertura de brazos lo pongo igual más abierto. ¿No? Como lo tenía. Ahí tiene una pancita medio rara. Pero no es otra cosa más que el Grid. Que hay que corregirlo. Bueno ya que lo tenga ya In Place. Le pongo Download. Mismas características. FBX para Unity. A 30 fotogramas por segundo. Le pongo Download. Ahí va a descargar. Abro mi carpeta de Downloads para hacerle los cambios. Y. A ver aquí está. Descarga. Listo. Y este se va a llamar. Goof Demo Goof Borrador. Ahora vamos a cambiarle el nombre. Porque este se llama. Run Left. Ya. Con esos dos vamos a trabajar por el momento. Y ahí ya tengo otras descargas. Nos vemos en el siguiente video.